Creo que el principal resultado es evitar que los servicios no se sigan prestando. Hay un asunto aquí ya diéndole judicial, nos ordenan como una medida cautelar tener activo el monitoreo. Este monitoreo vence el 8 de marzo y a partir de ahí tenemos que seguir brindando el servicio. Por eso es que hicimos todo lo necesario para adjudicar a una empresa cuyo beneficio al país era una reducción considerable a lo que venimos pagando día a día. Lamentablemente todavía no tenemos certeza de esa adjudicación, nos corresponde hacer una contratación por urgencia y aún así buscamos dentro de Costa Rica una empresa aliada que nos pueda dar el servicio con los requerimientos tecnológicos para que no suspendamos la labor de monitoreo. Creo que sale ganando el país y va a ganar más una vez que tengamos ya claridad sobre la adjudicación definitiva.